Nosotros valoramos el anuncio del presidente, ahora lo importante respecto del estado de catástrofe por calamidad nacional, necesitamos saber ahora cuál va a ser el plan para implementar este estado de catástrofe, porque obviamente puede ser progresivo y el colegio médico ya lo ha pedido, el cierre de ciudades puede ir escalando, ¿no es cierto?, al cierre total, los toques de quedas para inhibir la circulación, la fijación de parámetros para la distribución y el abastecimiento de la población son fundamentales, por lo tanto lo que debemos esperar hoy día es que el gobierno nos entregue ese plan de acción asociado a este decreto de estado de excepción. El decreto es fácil de dictar, lo importante y lo complejo es saber cuál va a ser el plan logístico que vamos a enfrentar, estamos a un paso del lockdown y eso significa el cierre completo. Pero es necesario dar certeza a la ciudadanía, una familia que no tenga alimentos, que no pueda circular, se enfrenta a una situación compleja, por lo tanto es fundamental colaborar con el gobierno y conocer desde el gobierno cuál va a ser el procedimiento para que tengamos un desplazamiento ordenado lo menor posible y con medidas de seguridad. Aquí lo que ha ocurrido es que el contagio ha ido aumentando progresivamente, que es lo que pasó en otros países y en Chile ha sido aún más grave, por lo tanto colaborar, conocer rápidamente el plan de acción del gobierno y poner a los expertos, no solamente desde el punto de vista de salud, sino que también desde logística, en la solución de esta medida que hoy día ha anunciado el gobierno.